El que tengo aquí a mis espaldas es el DJ Jorge Bárcenas, uno de los hombres más buscados del momento. Tras conocer y confirmarse, gracias a la revista Hola, su ruptura con Victoria Federica, pues obviamente los reporteros están ansiosos por conocer sus primeras palabras, por saber esos motivos de la ruptura de la sobrina con la sobrina del rey Felipe VI e hija de la infanta Elena. Pero el DJ ha decidido que es mejor poner más de por medio y evitar ese acoso por parte de los objetivos indiscretos. ¿Y dónde se ha ido el DJ? Pues se ha cruzado todo el Atlántico para irse a República Dominicana y disfrutar de un fiestón de una conocidísima marca de bebidas. Pero no lo ha hecho solo, allí DJ Bárcenas ha coincidido con nada más y nada menos que con otra que tengo aquí a mis espaldas, con Omar Montes. El artista del momento y gran amigo de Victoria Federica han coincidió y están coincidiendo en ese mismo fiestón. Así que no sabremos si se llevarán a las mil maravillas o, por el contrario, como sucede cuando rompe una pareja, los amigos de unos y de otros deciden tomar partido. Pero vamos, sabiendo con la labia que tiene Omar Montes, no nos extraña que hasta él tenga esa exclusiva y sepa los motivos reales por los que su amiga Victoria Federica y Jorge Bárcenas hayan roto. Es que ya lo decimos, lo que no consigue Omar Montes no lo puede conseguir otra persona. Así que veremos si después de ese fiestón que se están pegando en República Dominicana, el de carabanchel, el de pan bendito, nos trae una exclusiva bajo el brazo. ¡Gracias!